Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video de la tienda, estamos a 20-21 de diciembre de 2022, queda ya, pues bueno, de hecho se está actualizando ahora mismo la tienda, y bueno, tenemos de regreso las skins de Walking Dead, así que si compráis alguna cosita de estas podéis hacerlo con mi código ROYSCON2SYT que me ayudaría muchísimo, gente. Si el video os ha gustado, dejad vuestros me gustas, suscribos al canal y compartid el video. Bueno, pues amigos, regresa el lote de Rick Grimes y también el lote de Pacto de Supervivencia, skins de Walking Dead, ¿vale? Si no tenéis nada de este lote os costará, pues, 1.900 pavos, skin de Rick Grimes, la mochila, el pico y el a la delta, y bueno, si tenéis alguna cosita pues os saldría más baratito, ¿no? Skin por separada cuesta 1.500 pavos con el estilo de, con la chaqueta Rick Grimes Invernal, una de las protagonistas de Walking Dead, juntamente con la mochila, bolsa de Sheriff, que hacía bastantes días que no volvía esta skin, así que aprovechar, chavales. Luego el piquito de aplasta caminantes por 500 pavos, que también regresa, juntamente con el a la delta de satélite destruido que cuesta 800 pavos. Luego, pues, regresa el lote de Pacto de Supervivencia, lote que cuesta bastante carito, vamos a ver si no tenéis nada, pues, costaría 2.500 pavos, si tenéis alguna cosita un poquito más baratito, ¿vale? Incluye las dos skins de Michonne y de Daryl Dixon, aparte de los dos piquitos y dos mochilas. Y luego cada skin por separada, 1.800 pavos. Daryl Dixon, con el estilo de forajido, el estilo normal, la mochilita, el carcaj de flechas y el piquito o cuchillos de Daryl. Luego la Michonne, pues 1.800 pavos también, incluye el estilo Michonne con capa. Y la mochilita y el piquito katana de Michonne. Bueno, seguimos, porque tenemos nuevo gesto, ¿a dónde vas? Un gesto que cuesta 200 pavitos. ¡Uh! Temazo, ¿eh? Un temazo con piano, madre mía. Bueno, pues ¿a dónde vas? 200 pavitos. Esto está guapo, la verdad. Está guapo. ¡Qué penita que damos! Bueno, el lote de Miausculos, que también regresa a la tienda. El lote que cuesta 1.600 pavos, todo junto, incluida la pantalla de carga esta exclusiva del lote. Luego, sin el lote no la podéis obtener, ¿no? La skin de Miausculos, 1.400 pavos por separada, con el gesto de aplastar y amoldar. Gesto integrado, que solamente lo podéis hacer con esta skin. El pico de Miausculos, 800 pavos, que este pico sí que lo podéis utilizar con cualquier otra skin. Y la música de Da el Salto, 200 pavitos, música para la lobby. Seguimos, skin de Peruchina, que regresa a la tienda, 800 pavitos. También el lote de lucha libre, el lote que cuesta, pues, 2.200 pavos. Con las dos skins, pico y a la delta. Y luego, por separado, 1.200 pavos. Los luchadores libres, la chica, la Dinamo, 1.200. El piquito, Martinete, por 800. El chico, Furia y Máscara, por 1.200 también. Y el a la delta, por 800 pavos. Aparte, vemos que también tenemos, pues, la dominadora desértica. 800 pavitos, skin de temporada número 9. Luego, la asesina aeróbica, esta skin que no suele aparecer mucho en la tienda. Skin que trae esta mochila. 1.500 pavitos, muy antigua esta mochila. Ay, perdón, esta skin. Temporada número 5. El baile, no me olvides, que también vuelve a la tienda de la serie de ídolos. De la temporada, bueno, de hace dos temporadas, creo. Luego, el piquito debajo del mar. Piquito bastante caro. 1.500 pavos. Y el envoltorio este, burbujeo, que cuesta 500. Y por último, el gestito de a vuestros puestos. Cuesta 200 pavitos. Aparte, sigue, pues, todas las skins de My Hero Academia. Siguen también las skins de Meister Beast. También cositas de la serie de ídolos que teníamos por aquí ya. Pues todas las skins siguen un día más. Lote de Candy Wing, que se ha añadido por aquí. Juntamente con las cositas de Navidad que ya teníamos en el Fortnite de la tienda. Y los packs que ya teníamos también. Bueno amigos, pues nada. Nuevo gestito. No me olvides, juntamente, el regreso de las skins de Walking Dead. Así que si compras algo, hacerlo con mi código. Que me ayudaríais muchísimo, chavales. Un saludito, buenas noches. Gracias a todos por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.